Se asombran y quieren encontrar respuestas profundas, sentido a las cosas. Está realizándose en ustedes el asombro original. Si tienen dudas, una no dice esto, su tal no dice esto, ahí está teoría, otras son contrarias. Sobre la moral, esta ética, esta otra, ¿cuál será la correcta? ¿Yo qué sostengo, qué creo, con quién me identifico, qué acto me conmueve, me gusta? Sostengo lo que piensa, pero no sé, no tengo claridad, lo sigo buscando. Por lo tanto, el encontrarse en una situación de dudas o en las propias altidumbres es el segundo bien. Y el tercero, que le señala, obviamente puede haber más, pero como existencialistas son los señales, es el conjunto de situaciones límite. O sea, hay varias. ¿Cuáles son las situaciones límites? Momentos en que el hombre vive situaciones extremas, por lo que sea. Muerte, la muerte de un pariente, de un ser amado, hace preguntas, motiva preguntas, motiva búsquedas. Quiere encontrar alguna certidumbre, alguna esperanza. ¿Por qué murió? ¿Por qué me dejó? No, el mundo es una situación límite. Pero también puede ser la angustia. Los existencialistas dan mucha importancia a la angustia. Tienen diferentes nombres. La náusea es un nombre. ¿Saben qué? ¿Qué trata de la angustia? ¿Saben qué tan viejos o de la nada? La nada, la angustia, la náusea, el vacío existencial. No importa cómo se llame, pero es algo que se siente y es origen también de la filosofía. Supongo que ustedes saben que alguno también no ha tenido esa videncia profunda, existencial. Entonces, origen y comienzo. El comienzo ya sabemos, el origen puede ser el universo. Y cuando uno se pregunta, ¿qué me motiva a filosofar? Está también reflexionando sobre el origen que tiene uno mismo, la filosofía. Bueno, entonces, como tarea para la próxima clase, les voy a hacer preguntas y me importa mucho la participación. Primero, primero vean estas diapositivas, estas tres inquietudes y las definiciones. Yo he visto que este libro hay para ver en PDF. O sea, algunas páginas, te quiten ver, pero no tener en formato portable. Y he visto que la primera parte se puede ver. Si alguien quiere hacer eso, puede ser, está bien, está muy imprescindible. Pero la mayor parte de estas definiciones, yo las obtuve desde aquí, de este libro, están las definiciones. Brevemente, la próxima clase, les voy a explicar algunas de ellas definiciones, para que vean la diversidad de puntos de vista que existen sobre qué es la filosofía. Y que, aunque se tenga claridad entre la filosofía, entre las redes, de qué es el origen, qué es el comienzo, que el origen se señaló, por ejemplo, en ustedes, pasó a un mundo de historia de Gimite. Y por el comienzo haya relativos acuerdos, no hay tampoco acuerdos en qué hizo. Y a eso se suma, como decía Juan Frey, aquí Natalia hablaba de un gran, hay otros filósofos, digamos, contracorrientes, los hedonistas, los índios, los genéricos, los evasionalistas.